Perdón, perdón, tuvimos problemas técnicos Ahora sí SEGA, weón, estamos jugando un juego de Génesis Sonic and Maves presentan Eso Tenía que sacar el clavo, tenía que jugar un juego de Sonic Muchachos, bienvenidos a otro Start y Juega Hoy vamos a jugar Sonic 2 de Sega Genesis o Mega Drive Que se conoció en Japón Este, yo nunca tuve un Mega Drive, nunca jugué un Mega Drive Bueno, un par de veces en algún supermercado, pero Nunca tuve un pata que tenía, así que nunca pude jugar los Sonic en la época que competía con Mario Lo jugué después en emulador y son buenos juegos Sonic merece un espacio en este, se cayó en el Start y Juega Así que vamos a jugar Sonic 2 que creo que es el mejor de los Sonic de Sega Genesis Algunos conocieron a Sonic después ya cuando entró es 3D, pero Sonic es 2D muchachos Vamos a jugar Eso Ya, en este 2 te persigue estas la zorra, las colitas, las Tails Que no se, se persigue pues Entonces tu saltas y haces el Que se salta La vaina de Sonic es que si no tienes rings o anillitos y te tocan mueres Y cuando te tocan se te van todos los anillitos a la mierda, eso es lo peor de Sonic Oye, tienes que tener cuidado para que no te toquen porque si no se te van los anillitos a la mierda O sea, si por ejemplo tenías 100, se te van los 100 Es lo peor de Sonic Lo peor de Sonic Vas avanzando Juega con el mono Voy para acá Voy para acá Y ¡Tiee! A la mierda Ya Voy a hacer el CHU 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 Para levantar por acá Esperate un ratito Mira, huele Puedo ir más rápido Puta, me dio el mono Ahí llegué Ya 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 los mundos en sonic son muy grandes como han visto no es todo ir para adelante hay un montón de cosas la vaina es llegar con la mayor cantidad de anillos que puedas al final del nivel mejor cómo llegar en este en este en este en este juego a los a los mundos secret a los mundos bonos pero con el puto mono de tira los cosquitos y la temieron pero el truco ahí no estuvo todo todo se da genesis en sus buenos tiempos o todos tuvieron super nintendo porque en el perú había genesis pero muy poca gente lo tenía la verdad que hay que caiga más anillitos 20 y los malos ahí está abeja loca eso turutu fui a los pescados 105 sonó tinter en tinteres cuando era sin anillo suena si me golpean en este momento mis anillos se van a la mierda ojalá no ocurra ocurrirá en algún momento en el juego me imagino tu 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 llega al final eso tinerirín se podía cambiar a tales creo no como cambias a tales me pongo pausa nada si no lo muestra sonic se desespera eso piensa que con otra estoy ya desespera esto era la competencia de mario pero ni si franco aguantamela en los tiempos en que se gase a mis anillos no mis anillos en los tiempos en que se gase a consolas ahora no ahora hace juegos para otras consolas que es lo que ojalá pase con nintendo y lo dije que bueno como que nintendo hace buenos juegos buenas consolas no hace nintendo hace mucho tiempo hace mucho tiempo la mejor con la una mejor última consola nintendo para mí fue super nintendo así lo digo y lo digo con el taco nintendo hace buenos juegos buenas consolas no igual sega sega hacía buenos juegos buenas consolas no en cierto su última que fue la drinka que se fue un consolón pero de ahí no me vas a decir pues que el master system era un consolón que sega saturn era un consolón no me vas a decir ahí está cuídate voy a darle más el sega pecu quien es segalover este... junior no? segalover levántame ah y todo lo que juega en los juegos de miku pe ahora no? que son de sega puta como hago acá que está que está no se pa que sirve tail pa que sirve esa? noo concha me caigo la espinita y no quiero que se vayan mis anillitos a la jet la 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 huevada no son... sega que sea buenas consolas no? ah tiriri ti 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 listo y vamos al jefe que es... junior ah no! es Eggman wean ti 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 una tu 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 2 2 2 3 cuando dura 4 hay más 5 6 me mataron a tails ah no 7 8 8 8 tu viejo mocho te vayas cabro concha tu 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 por ejemplo eso de ver arriba no cuando eres arriba o el que te quedas quieto y hace algo el personaje eso es lo creo sega lo creo son de verdad sonic miss respetos eso si ah eso si a ver si algún día me compro un juego en steam el el sonic adventure o el sonic generations y si no se lentea mucho la grabación loco vamos aca eso puta que demonios me encanta este tema la voz corre corre va lento tu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!